El enfrentamiento ocurrió en el Coacoyul, municipio de Ciguatanejo, en Guerrero. Noticieros Televisa, al menos tres personas murieron durante un enfrentamiento entre hombres armados y policías estatales en la comunidad del Coacoyul, en el municipio de Ciguatanejo, Guerrero. Según las autoridades, los agentes realizaban recorridos de vigilancia en brechas de terracería cuando fueron atacados por los delincuentes. Los policías repelieron la agresión e inició un enfrentamiento que se prolongó por casi dos horas. Al lugar del enfrentamiento llegaron elementos del ejército mexicano, policías federales y ministeriales. Se informó que uno de los policías resultó herido y llevado a un hospital donde se reporta estable. También puedes leer, dos muertos y un lesionado por enfrentamientos en Ciudad Reynosa, Tamaulipas. Con información de corresponsales nacionales, RMT, enfrentamientos, guerrero, violencia, Ciguatanejo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!